Una cosa, hoy usted está delante de su presencia, lo que usted decida hacer es up to you, pero yo quiero adorar y alabar su nombre, porque él es grande y él es maravilloso, ante su presencia. Vamos con la mano, todo el mundo. Puede levantarle a la silla lo que quiera, aplaudir, gritar, todo de justo. Lo que usted quiera. Esto es para Cristo, gente. Vamos. Vamos. Antes de su presencia, vengo hoy, Señor. Yo te amo y te adoro, por tu gracia y tu amor. Vamos. Hazle tu presencia, rodeado por tu amor. No merezco tantas gracias, pero tú me amas como soy. Me buscaste a mí, más de una vez, finalmente, escuché tu voz. Oye. La trompeta oiré. Yo sé que sentiré, solo a ti, yo te adoraré. Oye, yo quiero que me den un fuerte grito de júbilo. Oye, yo quiero que me den un fuerte grito de júbilo. Eso es. Gracias, Cristo. Vive, Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Ande en tu presencia, yo vengo hoy, Señor. Te adoro y te adoro, por tu gracia y perdón. No merezco tanta gracia, pero tú me amas como soy. Me buscaste, me buscaste a mí, más de una vez, más de una vez. Y finalmente, yo escuché tu voz. ¡Vamos! La trompeta oiré. Yo sé que sentiré, solo a ti, yo te adoraré. No diré, sí, sí. No, no. Muchas veces me buscaste cuando me sentía dos. En el mundo bien rebelde, como cani, marqueros. Hasta que aprendí a escuchar tu voz. Eres regal, pero y gracias a Dios. Yo vimelo a buscar más de ti, Señor. Tú eres mi salvador. Tu presencia me motiva. Tu presencia me activa. Tu presencia me hace volar tan alto. Que ya estoy en la cima. Oh, que ya estoy en la cima. Más mal, el paso. Como tú ni otro, antes de ti me botonca. Cuando loco, yo siempre reconozco que soy cada asistido. No, a mí también dice que inventar con su ser. Mi vida a cambiarte, no sé cómo atendía. No te dedico a tus gigantes ilusionantes. Pero no es un asiento a tu benevolencia. Así cuando mi coche se va a estar ante tu presencia. Hace tu presencia. Rodeado por tu amor. No merezco tanta gracia. Pero tú me amas como soy. Hoy, me gustaste a mí. Más de una vez. Finalmente, yo escuché tu voz. Oye. La trompeta oiré. No sé qué serviré. Solo a ti. Yo te adoraré. No sé qué serviré. 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 Gracias.